Mi nombre es Clemencia. Esta es mi hija Diana. Ella me está acompañando a los adjustments. Cuando la primera vez que vine acá, mi salud era bien débil. Tenía muchos dolores de cabeza, demasiado fuertes, dolor en mi cintura, dolor en los oídos. No podía dormir. Se me caía el cabello muchísimo. No tenía energía. No podía limpiar la casa. Dejé de ir al gimnasio. Gané peso. Era muy frustrante porque fui a diferentes doctores especialistas y nadie me pudo ayudar. Decían que estaba bien. No encontraban la razón de los problemas de salud que tenía. Después de seis semanas que he estado viniendo, el beneficio ha sido muchísimo. Ya puedo dormir. Esta última semana no he tenido dolor. He podido volver al gimnasio, limpiar la casa. Todo es mucho mejor. Puedo ver mejor porque tenía también problemas de visión borrosa. Ahora puedo ver mejor. Mucha energía. Puedo atender mi hija mejor. Diana tenía problemas en sus tobillos. Le dolían bastante. Se caía con facilidad y dolor en sus hombros. Ya se le quitó. Ella puede correr. No se cae. Le debemos mucho al Dr. Gorkhas que nos devolvió una muy buena calidad de vida. Gracias. Y venga Diana, ¿qué opina usted? ¿Cómo tú ha visto tu mamá? Los cambios en ella. Mucho mejor. Ella es mucho más brillante. Cuando nosotros venimos aquí, la cara fue muy triste. Ella no puede, ella no sonríe. Y ya, ella puede sonríe. Ella es mucho mejor. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y estoy muy alegre también que han obtenido tan buenos resultados. Muchas gracias a ti por todo lo que hiciste por nosotras.